¡Buenos a todos! ¡Es retornado! Bueno, voy a esta casa, a ver. Me pone un panzazo. Sí. ¡Panserazo! ¿Te imaginas? ¡Panser! ¡Panserazo! Esta casa cayó. ¡Se pareció la moto! ¿Qué tenés cero vos? ¡Kar! Toma, te dejo el otro. ¿Cuál? No, este es el AR. ¡No, no! ¡Está bien! Está bien. Los 60. ¿Está bocachas de sobra? ¿Sobre la bocachas? Sí, sí, sobra, sobra. ¿Dónde está? 160 en una montaña. Se paró a lootea y... le cobró un tiro. ¡Uy! ¡No! ¡No! ¡Pabre chero, boludo! ¡Lo tenés de hijo! ¡No! 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 Yo quería, como se llama, evadirlo. Pero yo estaba bailando con las mandas. ¿Esta que me curó? ¿Dónde están? Está arribiendo, está arribiendo. ¿Lo atiro? Lo atiro. ¿No? ¿Tiene de...? ¿No lo atiro? ¿Verdad? ¿No? ¿Verdad? 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 ¿Dónde están ahora? Una montaña Ah, lo vi, lo vi. Allá, pero ¿lejís? Si, está súper lejos ¿Tiro? Nosotros nos soplan con la UMP y estamos muertos Tomá, vale Por lo menos baje, si los matan me dan la kill Tengo pa' zona, eh ¿Qué tenés? ¿Por tres, Pablo? Por seis Zona, zona, eh Ahí me dió la muerta ¿Cuántos metros? No... no sé ¡Ah! 383 Viene ahí Uy, ¿el otro? No me pises, Pablo, por favor Mirá, qué lindo Le están disparando adelante, en... oeste al... trope ¿De dónde? De oeste, pero detrás de la montaña esta que tenemos A cerca ¿A el helicóptero le disparaban? Sí Sí Yo me metí en la moto Por las dudas ¿Cómo que? Acá hay chaleco el 3 El helicóptero El helicóptero ¿Pero acá? Joder, machimbre, macoña Ay, no tengo llave Joder 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 Eh, ¿qué pasó ahí, eh? Me asusté, amigo Hay una gasolina acá Vamos a abrir una puerta con una cosa ¿Con qué? Con el Panzer Ah Te imaginas Nargazo Estaría bueno que tengas que agarrar cuatro llaves para abrirla Y que te venga algo grueso de drog Ponda Armas para todo Acá hay un kit, eh Tengo seis, güey ¿Qué? ¿De dónde? De... 290, 300 De... de 310 Acá mira por cuatro, Nico, mira ¿Cómo? ¿Dónde, dónde, dónde? Voy, 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 voy ¿Dónde? ¿Arriba? Acá, acá, sí, arriba, arriba Acá ¿De dónde corno estaba este? 310 310, 320, comenzaron a disparar No sé si habrá sido la casa o la colina del costado No nos veo a nadie No nos veo a nadie No nos vemos a casi al lado Mira, uno murió por zona Ah, lo veo, lo veo En 2.75 la piedra ¿En la caseta? Caseta y piedra Uh... ¿Para? Bueno, amigo Me la dio, ¿no? Yo también se la di A ver, ahí tengo el Panzer acá ¿Para calidar la mira? Y ponerlo en 150 ¿Cómo era? Con respa, waspa, una de esas dos Ah, hay uno acá en la caseta 150 150 150 Un poquito No, que... No, que... No, se mató solo Me maté solo No, te tenés que alejar de los... Sí, boludo Se va a traer la caseta, eh Se metió a traer la caseta, sí Lo disparaste muy cerca del piso O muy cerca de una pared No, tenés que... Está en espacio abierto Sí, estaba cerca de la pared, boludo Me mató, dice No, te mato No, no llego Uy, dos kills me maté, boludo No, tengo seis, boludo Pues remato No, sin bala Un bala ¿Dónde está? Dos euros yendo Zafo, boludo Tienes kit bala, ¿no? Ech, como chaval ¿Está por ahí? ¿Cómo? Te da el tiro por la culata, literalmente ¿Qué? ¿Se fue Sebas de acá? Estoy más adelante Hay otro, eh Qué bien Hola ¿Hola? Otro, eh Sí, sí Llegando Son dos, son dos Porque lo estaba reviviendo Bueno, al menos vi dos Sí, pero no lo vi, eh Por eso Atrás de la caseta Hay un repecho Por ahí atrás lo estaba reviviendo Ah, lo veo Ahí vamos también Sí, sí, lo veo, lo veo Atrás de la caseta ¿Puedo pullear? Están ahí Ah, sí, está el helicóptero No me va a escuchar Sí, me está mirando ahí Está arreo justo ahí Ah, lo veo, lo veo, lo veo ¿Caseta o de dónde? No, azul, azul No, a la izquierda A la izquierda, a la izquierda de caseta No, quedó uno, otra vez, mismo Falta el otro, eh No, la que manqué, amigo, bien amigo Si es una perra Si tiene el bocino en carlo, eh, me gusta Dejo ese LR, eh Eh, ese KS Este, no, la tiene ¿Y qué tiene? ¿Sería y todo? ¿Tiene un 4? No, puf Nooo De allá, de la casa, de la casa, de la casa De la casa, de la casa Diez, diez No, izquierda es Lo remató, lo remató No, que hijo de puta Ay, hijo de puta Métate, por ahí, de neve, doble, por ahí Ay, en el portón, en el portón, me parece ¿No? Tiene el portón, tiene el tiro Sí, portón, portón rojo Uy, llegan sin bala, hoy Qué pesado ese Tiene que salir, eh Antes que nosotros No lo veo, eh Entra atrás también, eh ¿Tenés bala el 7? Sí Cero tenía Karpalo, si lo querés lucear Sí, pero no tengo humo Te tiro Es peligroso, ¿eh? Bueno, dale Voy a ver si me pasa largo ¿Y los otros? Ah Me luceo rápido que estos manden que salí Está en la ventana de la casa Lo que sí te voy a pedir un poco de bala del 7, ahora sí tiene Acá hay 30, eh Uy, boludo No tengo nada, chabón Te geles el R, no sé si alguno le apetece No, no, no quiero hacer el cambio No tengo absolutamente nada, chaval, eh Posta Tiene el cadáver ahí Tiene que salir, eh Te va a dar la zona también, boludo No lo veo, eh Está uno en la casa El techo de naranja Acá hay bala del 7 arriba Y hay un kit, eh Sí, ya Tenemos llave, boludo Ahora no me sirve una mierda Pero tenemos llave Hay varios kit, Pablo, eh Eh, parado, eh Mantení esta tiro Sale, sale, sale Sale, sale ¿Por dónde? 3-40 ¿Cuántos tiros tengo que dar? No puede ser que lo haya pagado eso, boludo Uy, tenemos gente atrás, boludo Sí Nooo, se corrió justo, boludo Pero está fuera en desor, eh Voy a matar el tuyo, Nito Ok Están en la caseta Ok Vale, machilulo, asoma Vale, machilulo, asoma Está disparando acá ¿Dónde está? ¿La caseta? La caseta La 290 ¿Quién? No sé que me bajó Otro de atrás ¿Puedes evadir? Oh, acá uno de atrás, boludo, 150 Ese lo puedo levantar, Pablo, eh ¿Estás en la casa, Pablo? ¿Estás cubierto? Acá, sí Me tiré para acá ¿Quién quiere que ocurra? ¿El que te bajó o el de la casa? Y el de atrás, no sé Va a tirar granadas, seguro Va a hacer el bau Muero, muero, muero Muero, muero, muero No me da al revivir, boludo No, mirá el bau Que tiro yo también Lo bueno es que no meter solito Listo, boludo Listo, boludo Listo, salta y no me hace el golpe Y después Me aprieta el rey ¿Cómo la zona? ¡Noooo! No, no, te lo creo Y ese del... No, izquierdo No, no corré Más que uno de adelante Pase 5, boludo ¡Qué mola! ¡Gracias! Gracias por ver el video.